Gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 glorifícale, glorifícale al Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, amén, gloria a Dios, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén, amén, aquí estamos en la iglesia Pendejo, está la cosecha, sede nacional en esta ciudad de Chiclayo, distrito de La Victoria, amén, para predicar la palabra a Dios y también orar por los que han venido enfermos, gloria al Señor, aleluya, vamos a orar un momentito, levanto su mano para Dios, lo que usted quiera que Dios haga, pídale, el Señor Jesús dice pedir y se os dará, buscar y hallar y llamar y se os abrirá, San Mateo 7, capítulo 7, versículo 7, pedir y se os dará, en San Juan 14, versículo 12 adelante dice, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y las hará mayores que yo, porque yo voy al Padre, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado, amén, gloria al Señor, aleluya, vamos a orar, levanto su mano para Dios y a tus ojos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, da gloria a Dios, sea a tus ojos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí estamos Señor, en tu casa de oración, reunidos en tu presencia Señor, mira a todos los que han venido Señor, bendícelos Señor, santifícalos Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tu palabra dice Señor, mirar cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice hoy día el día de ayuno Señor, bendice la campaña, Jehová derrotará a tus enemigos, derrota a los enemigos Señor, todo espíritu maligno, de enfermedades, de problemas, todo espíritu de las tinieblas echado fuera, en el nombre de Jesús, salga demonios, salga demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, llame, gloria a Dios, aleluya, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, amén. Amén. Ahora no hay coros, gloria a Señor, no, no hay coros, y aquí no va a haber coros hasta el viernes, viernes qué, 15 y sábado 16, que es el 31 aniversario de la iglesia Pendejotara Cosecha, viernes y sábado va a ser en este local, y domingo que es el último día va a ser el Coliseo Cerrado de Chiclayo, gloria a Señor, al Coliseo llegue temprano porque a las 7 ya se llena, aquí también llegue temprano porque a las 7, 8 también está lleno acá, ¿quién vive? A su nombre, gloria a Señor. La gente viene porque aquí hay mil largas sanidades, a Jesús lo seguían hace dos mil años, cuando estaba en carne y sangre en Israel porque él predicaba la palabra a Dios y echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, los ciegos se abrían los ojos, los paralíticos caminaban y todos los enfermos eran sanados y curados. ¿Quién vive? Gloria a Señor. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 10, versículo 5, la antemisión de los 12. Gloria a Señor. Aleluya. El que no tiene Biblia, escuche con mucha atención ya. El que no tiene Biblia, escuche con mucha atención y procure comprarse una Biblia. Para que usted salve su alma, necesita leer la Biblia. Si no lee la Biblia, lamentablemente su alma está muerta. El alma se alimenta con la palabra de Dios. Y a su nombre, a su nombre, la palabra de Dios es el alimento para el alma. Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Señor. Del Dios que hizo los cielos y la tierra, no cualquier Dios. Dios hay cantidad. El diablo también es un Dios. Pero ese diablo no sirve para nada. Sirve para matar, hurtar, destruir. Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. A su nombre. Aleluya. El diablo es un espíritu. Antes fue un ángel que Dios creó. Ese ángel pecó. Le robó la gloria a Dios. Y Dios lo desechó y se convirtió en un dragón. Y fue arrojado a la tierra. Y ese está debajo de la tierra, en los infiernos. Encerrado con sus demonios para el día del juicio. ¿Quién vive? Pero sus espíritus están acá. El espíritu del diablo está acá en la tierra. Igual que el espíritu santo también está acá en la tierra. Gloria a Señor que vive. Aquí hay dos espíritus. Uno que es de Dios, el espíritu santo. Que da vida eterna. Y es de todo lo bueno. Y hay el otro espíritu que es el espíritu del diablo. Que es el que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y a su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 10 versículo 5 adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Está escuchando, ¿sí? Versículo 6. Si no ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo ando predicar diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. No os prohibéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas. Ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su salario. Gloria al Señor. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender sabidó y lo alto. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que salves todas estas almas que han venido a tu casa de oración. Y salva a todos los oyentes que nos escuchan. Señor, abra nuestro entendimiento. El entendimiento, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Y amén. Todo el día en amén, Señor Jesús. Tomen asiento. Siéntese. Gloria al Señor. Aleluya. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria al Señor. La iglesia que Jesús va a venir a arrebatar dentro de muy poco tiempo. Gloria al Señor. La maldad ya está multiplicada en todo lugar. Maldad por todo sitio. Y Dios va a arraer esta tierra por tanta maldad. Pero Él ahora está salvando a los que quieren ser salvos. Jesucristo hace dos mil años que vino a salvar al mundo. ¿Por qué a salvar al mundo? Porque el mundo está perdido en delitos y pecados. El pecado destituye de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Por cuantos todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Caminando a la condenación eterna. Y también dice Romanos 5, 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron. Destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios es santo. Y Dios no puede estar con un pecador. Gloria al Señor que me ven. Y la Biblia dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que somos pecadores. Jesucristo murió por nosotros. Para perdonarnos nuestros pecados. Y tener oportunidad de entrar a la vida eterna. ¿Quién vive? Porque hay dos cosas. Vida eterna y condenación eterna. San Marcos capítulo 16 versículo 15 adelante dice. Y les dijo. Aquí le dijo a sus discípulos. Ir por todo el mundo. Preique el Evangelio. El Evangelio es lo que salva. No te salva otra cosa. No te salva una religión. No te salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. El que Dios ha enviado. Jesús le dice. Ir por todo el mundo. Preique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fere bautizado será. Salvo más el que no creere. Será condenado. El hombre está condenado. Sino que Dios le da oportunidad. A través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Él llevó nuestros pecados. Para que todo aquel que crea en Él. y se convierta a Él sea salvo. ¿Quién vive? La Biblia dice que esté establecido para nosotros que muramos una vez. Eso sí lo sabemos. Siempre acuérdense que vamos a morir. Seamos ancianos o jóvenes o niños. Vamos a morir. La muerte acontece para todos. Y a su nombre. Esté establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de la muerte viene el juicio. En ese mismo instante que muere viene el juicio. Y luego dice. Así Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Es lo que estamos esperando nosotros. La venida del Señor Jesucristo en las nubes para arrebatar su iglesia. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Dice en Isaías 17 a 11. Y a su nombre. Y eso pronto va a acontecer. Y los que no aceptaron a Cristo. Los que no obedecieron la palabra de Dios simplemente. Se quedaron. Viene el anticristo. Siete años de anticristo. Donde va a marcar a la gente con el 666 en la mano derecha y en la frente. Y va a tener señales igualito que ahora hay señales. Dios mismo le va a permitir, dice la Biblia. ¿Y por qué le va a permitir? Por cuanto no quisieron creer a la verdad para ser salvos. La verdad se llama Jesucristo. No hay otra verdad. Ya su nombre. Jesucristo es la verdad. Él dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al par si no es por mí. Ya su nombre. Entonces el anticristo va a reinar siete años. Y allí va a venir un terremoto mundial cual nunca lo hubo. Y las naciones gentiles, toititas, van a ser destruidas. Y la Biblia dice que Dios va a raer de la tierra a todos por cuanto pecaron. El pecado te trae muerte, te trae cosas terribles. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. El Señor Jesús dice y por todo el mundo predique el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera y será condenado. Dos cosas para el hombre y la mujer. Y las dos cosas son eternas. Vida eterna con Cristo Jesús en una ciudad celestial morando con Dios. Y condenación eterna con Satanás y sus ángeles en el lago de fuego. ¿Cuál va a ser el lago de fuego? Esto, la tierra. Por tanto pecado, tanta maldad, Dios va a mandar fuego y lo va a consumir a la tierra. Y va a quedar un lago de fuego. Y allí irán todos los que no obedecieron el llamado de Dios al arrepentimiento. El Señor Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Creer en qué? En el Evangelio, no dice otra cosa. No dice mormones, no dice testigo de Jehová, no dice adventistas, no dice talibanes, no dice eso. Creen en el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo, cuando se cometió el Evangelio, y Dios lo comenzó a utilizar grandemente, él dice, no me avergüenzo el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Hay gente que el diablo le ha puesto vergüenza para que no se convierta en el Evangelio. ¿Qué de malo tiene el Evangelio? Si el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es vida eterna. El Evangelio es vivir una vida ordenada delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué voy a tener vergüenza? ¿Quién vive? Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero tiene que haber una iglesia que tenga poder de Dios. Si no está en una iglesia donde hay poder de Dios, usted está engañado por los hombres. ¿Quién vive? A su nombre. El Señor dice en San Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. El Evangelio verdadero tiene señales, así como Cristo predicaba con señales. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Ya le dije, los demonios son espíritus, no lo vemos, pero acá están. Aquí y afuera y en todo lugar. Por causa de los demonios es que la gente hace tanta maldad, porque el demonio lo engaña. Y por eso Dios tiene misericordia y quiere perdonarlo y salvarlo. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. El demonio es el que engaña. Utiliza a los hombres. En la época de Adán y Eva, utilizó a la serpiente. La serpiente, ahí estaba adentro el demonio. Y el demonio le habló a Eva. Y la hizo pecar. Y a su nombre. Usted convierte a ese Cristo y que no lo haga pecar. Porque hay algunos que se convierten a Cristo y lo sigue volviendo a pecar. El Dios lo sigue engañando. Y se cumple lo que la Biblia dice. Cuando alguno oye el reino de Dios, recibe la palabra con gozo, con alegría. Luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga y se salve. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Para que no siga y se salve. Porque ya Cristo lo perdonó ya. Si ya lo perdonó y se bautizó. Es para que no se deje engañar por el diablo. Para que con la Biblia sepa que cosa es lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Y a su nombre. A su nombre. Para eso la Biblia es la luz. Jesús dice. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Y a su nombre. En el versículo 18 de San Marcos capítulo 6 dice. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales del Evangelio. Y eso hacía Pablo cuando se convirtió en el Evangelio. Pablo no era evangélico antes. Era religioso. Era fariseo. Él creía en Dios. Él ayunaba. Él diezmaba. Él así no más no pecaba. Pero perseguía a la iglesia. Y es el peor pecado también. ¿Quién vive? Perseguía a la iglesia evangélica que predicaba con milagos y señales. ¿Los era, Señor? Hasta que el Señor lo agarró, lo transformó, lo cambió. Y Pablo se convirtió a Cristo Jesús de todo corazón. Dejó de ser fariseo. Y dice, todas estas cosas yo las he dejado como basura para tomar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Haga usted también así. Deje todo como basura y agárrese de Cristo Jesús. Ahora, Señor. Y todo va a cambiar para usted. Y la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 adelante. Dios, ¿qué Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que creó al hombre del polo y de la tierra. El Dios que nos ha dejado su palabra. Aleluya. Todo el que habla de Dios debe enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo enseña? Porque la Biblia dice que van a haber doctrinas de demonios. El demonio también va a tomar la Biblia para enseñarte cosas de demonios. ¿Quién vive? A su nombre. El Señor Jesús, por eso dice, estas señales seguirán en los que creen. Y no me echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esa es la señal del verdadero Evangelio. ¿Quién vive? Ese Evangelio predicaba el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Aquí donde hemos leído habla misión de los doce. El Señor Jesucristo a los treinta años se fue, salió de su casa. Se fue al Jordán y Juan Bautista lo bautizó. Después que lo bautizó, se fue al desierto, ayunó cuarenta días y cuarenta noches. ¿Ya su nombre? ¿Y cuándo está en ayuno hoy día? Levanta la mano. Hoy es diez de ayuno. Ya si hay unos cuantos en ayuno. Aquí en la iglesia penaltar cosecha no ayunamos cuarenta días y cuarenta noches. Porque no tenemos esa fe del Señor Jesús. Pero sí tenemos, desde que fundamos esta iglesia hace treinta y un años. Los ayunos son miércoles, viernes y domingos. Desde las cero, cero horas hasta las seis de la tarde. Y por eso que estamos vivos todavía. ¿Quién vive? Aleluya. Jesucristo ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Corrido. Se fue al desierto, ayunó. Bueno, fue tentado por el diablo así como fue tentada Eva. Pero Jesús con la palabra le derrotó. Esta palabra derrota al diablo. ¿Quiere derrotarlo al diablo? Lea la Biblia. Aleluya. ¿Quién vive? Lea la Biblia. Entonces usted lo derrota al diablo. Y el diablo es el que ha venido para hurtar, matar, destruir y poner toda enfermedad. Todo tipo de cosas malas es obra del diablo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y Jesús una vez que fue tentado, él oró toda una noche. Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y como éste anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted también puede estar con Dios y derrotarlo al diablo cuantas veces usted quiera. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí, entonces, ya cuando él terminó de ayunar, oró toda una noche. Dios lo ungió. Allí comienza en su ministerio. Y comienza a llamar a unos pescadores. Entonces, se va por ahí caminando y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Y el pescador se iba atrás de Jesús. ¿A usted también así? Jesús no le iba a dar otras cosas. Jesús pasaba por la orilla del mar. Por ahí habían unos pescadores con sus padres. Su padre que estaban, algunos remendando las redes. Y le dijo a dos de ellos, ven que te voy a hacer pescador de hombres. Y comenzaron a seguirle. Automáticamente. No necesitan un mensaje como ahorita le estoy dando, para que se convierta, ¿no? Jesús dijo, ven que te voy a hacer pescador de hombres. Dejaban ellos la rey y se iba a entrar de Jesús. Y a su nombre. Aleluya. Así, Pedro también era pescador. Gloria al Señor. Y también otros, tenían otras profesiones, pero lo llamaban. Y llamó a doce. A doce apóstoles. ¿Quién vive? Ya no hay más apóstoles, más que doce. Uno falló, que es Judas. Y se fue a su lugar. Y Dios llamó a quién para reemplazarlo. A Paulo. Paulo es apóstol, el Señor Jesucristo. El número doce. Porque después quedaron once. Judas se murió, se ahorcó. Y después aparece Paulo. Y Dios lo llamó como ministro. ¿Quién vive? Y aquí dice, gloria al Señor. Señor, misión de los doce. Los doce son los apóstoles. No hay más apóstoles. Algunos en estos tiempos se dicen llamar apóstoles. Y no lo son, pues. Son mentirosos. Aleluya. ¿Quién vive? Otros dicen ser profetas y son mentirosos. Ahora no hay apóstoles. Cualquiera que diga que es apóstol, es un mentiroso. Dice la Biblia. No lo digo yo. ¿Y por qué no pueden ver más de doce apóstoles? Porque en la vida eterna hay doce columnas para los doce apóstoles. En Apocalipsis capítulo 21. Ahí habla. Porque son doce nada más. Pastores pueden ser millones de pastores. Profetas pueden ser muchísimos. Gloria al Señor. Evangelistas pueden ser muchísimos. Pero apóstoles solamente son doce. Por eso la Biblia dice los doce. ¿Quién vive? A su nombre. La Biblia dice que cualquiera que dice llamarse apóstoles es un mentiroso. Por eso tenemos la Biblia. Y ese mentiroso te está engañando. Y si tú le crees, caes en el engaño. Por eso la Biblia nos habla que tengamos cuidado de los falsos profetas. Gloria al Señor. De los lobos que vienen disfrazados de ovejas. Porque eso nos pueden, como se llama, matar el alma. Y a su nombre. A su nombre. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Escucha esto. Por camino de gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Las naciones que no son de Israel. Ciudades samaritanas. Igualito. No es de Israel. Y los samaritanos con los israelitas no tenían comunión. Gloria al Señor quien vive. Aleluya. Entonces no vayáis ni por camino de gentiles ni a ciudades samaritanas. Samaritanos. Sino antes ir y buscar las ovejas perdidas de Israel. Israel era el pueblo de Dios en aquellos tiempos que tenía la ley. Que creía en el verdadero Dios. Algunas veces pecaban. Algunas veces pecaban. Dios los desechaba. Dios los perdonaba. Volvían nuevamente. Otra vez pecaban. Otra vez los desechaban. ¿Quién me ven? Después vino Jesús para redimirlos. Para buscarlos. Para ponerlos a cuenta con Dios. Y lo crucificaron. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Lo mataron. ¿Quién me ven? Aleluya. ¿Quién me ven? El diablo cuando ciega, ciega. Y eran personas que tenían la ley. Pero no creían lo que decía la ley. Algunas cosas creen, otras no. Usted quiere ser salvo. Tiene que creer en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora Señor. El Señor dice. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene autoridad. Ahora Señor. ¿Quién me ven? Hace seis mil años Dios le dijo a Abraham. Bendito los que te bendijeren. Y maldito los que te maldijeren. Hace seis mil años. Y eso quedó escrito ahí nada más. Sí, hasta ahora. Hugo Chávez, un presidente de Venezuela, maldijo a Jerusalén. Así habló. Maldijo con todas mis vísceras a Jerusalén por motivo de política. Ignorantes, comunistas. Esos son ateos que no creen en Dios. Aleluya, soberbios. Hijo del diablo. Ahora Señor. El comunista no cree en Dios. Cree que no hay Dios. Y un día va a terminar en el infierno si es que no se arrepiente. ¿Y a su nombre? Ya, entonces, Él dijo, maldigo a Jerusalén con todas mis vísceras. Al siguiente día le cayó el cáncer en las vísceras. Y finalmente se murió. Ya vive. Y ahí se cumple lo que está escrito hace seis mil años. Malditos los que te maldijeren. Hugo Chávez maldijo a Israel. Al siguiente día esa maldición le cayó a Él. Y lo mató. ¿Y a dónde cree que está ese? Su alma está en el infierno. Quemándose. ¿Qué me ven? A su nombre. La palabra de Dios se cumple. Usted tenga cuidado. Dios dice en su palabra. Bendito los que piden por la paz de Jerusalén. Bienaventurados. Usted ora y dice, Señor, ten misericordia por Jerusalén. Dale paz a Jerusalén. Usted también va a tener paz. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a su nombre. A su nombre. Y ame a Israel. Porque Israel es la tierra de Dios. Aleluya. Hay una palabra que acá no se escucha mucho, pero en Israel sí. Se llama Shalom. Usted saluda a un judío ahí en Israel, Shalom. Si hay problemas para que entres a algún lugar ahí, te dejan pasar inmediatamente. Shalom significa yo amo a Israel. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Al decir Shalom, usted está diciendo, yo amo a Israel. ¿Quién vive? Y si usted ama a Israel, que es el pueblo de Dios, Dios también lo ama a usted. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. A estos dos envió Jesús y les dio autoridad, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, sin ciudades samaritanas no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel estaba perdido, sin pastor. Aleluya. ¿Quién vive? Y luego dice, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos. Esa autoridad, la doña Señor Jesús, esa autoridad también la tenemos nosotros. Sanar enfermos. Limpiar leprosos. Resucitar muertos. Hasta resucitar muertos. Aquí en esta iglesia, en los 31 años que tenemos, hay más de 150 personas que han resucitado, entre niños y adultos. Y a su nombre. Pero eso no sale en los periódicos. Porque el periódico está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Y a su nombre. Sanar enfermos. Limpiar leprosos. Resucitar muertos. Echar fuera demonios. De gracia recibiste. Dar de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia? Gratis. El milagro no cuesta nada. El milagro es de gracia. Gratuito. ¿Quién vive? La salvación es de gracia. El entrar a la casa de Dios es de gracia. Y a su nombre. La iglesia crece porque la gente ofrenda y diezmo, porque eso también está acá. El diezmo la ofrenda. Y con el diezmo la ofrenda, Dios te bendice económicamente. Y a su nombre. Israel es un pueblo bien bendecido. A pesar de que es crucificado con el Señor Jesús. Pero Dios le bendice. ¿Por qué? Porque ellos son fieles diezmistas y fieles ofrendadores. Y al que ofrenda diezmo, Dios le dice, te voy a bendecir hasta que sobreabundo. Que algunos critican, que a qué pedimos diezmo, que sigan criticando. Nosotros hablamos lo que la Biblia dice. Y acá tenemos gente, muchísimos bendecidos. Glor a Señor. Económicamente. Glor a Señor. Que vivan. Bendecidos y protegidos. Vamos a ver un caso. Mira, acá dice. No vayas a naciones gentiles. Ni vayas a samaritanos. Aquí hubo un caso. Para que sepa que Dios es un Dios de amor. Glor a Señor. Aquí habla de una mujer que no era del pueblo de Israel. Y Jesús todavía no había dado la autorización de que se vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. La autorización que Jesús dio para que el Evangelio se predique en todo el mundo de las naciones es cuando lo crucificaron y resucitó. Ahí, sabiendo que Israel no le recibió, entonces da la orden de que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Ya vamos a hablar de eso. Ahora subimos en San Mateo capítulo 13. 13, no, 15. Versículo 21 adelante. La fe de la mujer cananea. Glor a Señor. Esta mujer cananea no era del pueblo de Israel. Y Jesús les había dicho a los doce. No vayáis a naciones gentiles, ni a pueblos de Samaritanos. Ya su nombre. Ya encontraron. De repente aquí hay alguna persona que tiene familiares en su casa o en el hospital enfermos. Para que usted pida acá y el Señor va a sanar allá. Porque Dios está en todas partes. Ya su nombre. A su nombre. Tenga cuidado cuando alguien, usted le habla a esta iglesia y le dice, no, Dios está en todas partes. Sí está en todas partes, pero no está con todas las personas. Jesús está con sus discípulos que guardan su palabra. Que está en todas partes, sí. Está mirando al bueno y al malo y a cada uno le va a dar su pago. ¿Ya? Pero no está con todas las personas. Iglesias hay en cantidad. Hay mil lados. En otras iglesias no hay. Entonces, ¿cómo vamos a decir ese Dios de allá es el mismo día? Casi acá Dios opera sanando. ¿Y por qué no opera allá? ¿Por qué no? Hablan de Dios de boca para afuera, pero no tienen a Dios. ¿Quién vive? Para que tengan a Dios, tienen que hacer. Cristo dice, en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos. ¿En qué? Guardéis mis palabras. Lee la palabra de Dios y trata de hacer lo que la Biblia dice. ¿Quién vive? Entonces, es verdadero discípulo. Pero si usted lee la palabra, no hace lo que la palabra de Dios es un hipócrita, un falso. ¿Quién vive? Eso había en la época de Jesús. Leía en la Biblia, pero Jesús le dice hipócritas. Recorres tierra, mare. Para ser un prosélito y una vez hecho le haces dos veces hijos que el infierno. El falso profeta te hace más hijo del infierno. Te hunde más. ¿Quién vive? A su nombre. Escucha acá lo que dice la palabra de Dios. Sobre una mujer que tenía una hija endemoniada. San Mateo capítulo 15, versículo 21 adelante dice. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién vive? Aquí había dos cosas. Primero, que la mujer clamaba. Está bien, clama, porque el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Primero, no era del pueblo israelí. Segundo, que clamaba mal. Jesús, hijo de David. ¿Qué decía? Jesús, hijo de David. ¿Y Jesús no es hijo de David? Pues, la verdad, hay que meditarla, escureñarla. Jesús no es hijo de David. Está escrito ahí lo que pasaba, lo que aconteció. Jesús dice, yo no soy hijo de David. Aleluya, que me ven. David me dice, mi Señor. Y si me dice, mi Señor, ¿cómo voy a ser yo hijo de David? Jesús era hijo de Dios. El Espíritu Santo engendró en María, siendo María Virgen. El Espíritu Santo engendró en María, cuando estaba desposada con José. José no le había tocado, porque era justo. Aleluya, que me ven. El justo no toca a la mujer antes que se case. Porque es pecado. Es fornicación, que me ven. Y a José no le había tocado, vivían juntos. Vivían juntos. Pero José no le había tocado, porque todavía no estaban casados. Y sale embarazada María. Y por eso los judíos sabían eso. Y le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Aleluya, Dios había permitido eso para que los judíos caigan. Tenga cuidado usted. Deje de practicar pecado. Dios mío, usted practica pecado, Dios mío va a permitir que caiga en otro pecado que ya no pueda salir. Que a mí me ven. A su nombre. Gloria, Señor. José y María estaban de novios, como dicen acá. Gloria, Señor. La Biblia dice, estaban desposados. O sea, estaban en plan de casarse. Y vivían juntos. Y José no le había tocado, porque era justo. Aleluya. Y el Espíritu Santo engendró a María. ¿Quién vive? Y Jesús es Hijo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Espíritu Santo, dice el Señor Jesús. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren a su nombre. Y este Dios que es Espíritu Santo está aquí. Aquí está el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Usted acepta a Cristo. El Espíritu de Dios va a entrar en usted. Y lo va a ayudar. Y le va a enseñar su palabra cada vez que usted lee. Si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué le va a enseñar? Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene temor a Jehová, va a leer la Biblia. Aleluya. Y va a obedecer lo que dice José 1.8. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. ¿Para qué? Para que medites y hagas conforme a lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que todo le salga bien? Bueno, haga lo que la Biblia dice. Dios no es mentiroso por si acaso. Nosotros somos mentirosos, pero Dios es verano. Ya su nombre. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya su nombre. Entonces esta mujer, ¿qué decía? Jesús, hijo de David. Y Jesús no le escuchaba nada. Ahora, Señor. Dice aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y sabe quiénes enseñaban que Jesús era hijo de David? Los fariseos los escribas. A lo que Jesús le dice que son hipócritas. Esa enseñanza les había metido los fariseos que enseñaban la ley a la gente. Por eso la gente gritaba así. Jesús, hijo de David. Porque los fariseos le habían enseñado esa doctrina. ¿Quién vive? Y acá Jesús no le contestó. A ver, vamos a seguir. Le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, Señor, ¿quién vive? Estaba perturbada su hija en su casa. Un demonio le atormentaba. Y esta mujer sabía que Jesús la podía ayudar. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a su discípulo, le rogaban diciendo, despidela, pues da voces tras nosotros. La mujer clamaba, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús seguía caminando. Y gritaba tanto que los apóstolos que iban a su lado. Señor, despídela. Está dando voces contra nosotros. Despídela. Que me ven. ¿Y qué pasó? Vamos a seguir. Ya su nombre. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está tratando de hacer tal como le dijo a sus discípulos. Vayan a buscar las ovejas perdidas. ¿De dónde? De Israel. Esta mujer no era de Israel. Era de las naciones gentiles. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Si no a las ovejas perdidas de Israel. Tú no eres de Israel. Tú eres gentil. Yo no soy enviado a esas naciones. ¿Quién vive? Y la mujer vino y se postró. Y le dice, socórreme. Respondiendo él, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aleluya. ¿Quién vive? Palabra dura, ¿sí o no? Usted que le diga un perrillo. A este me está insultando. No está insultando. Le está diciendo la verdad. Jesús vino para decir la verdad. Toda persona en pecado. La Biblia le llama un perro. Ahí está el problema. Por eso en Ecclesiastes dice, mejor es perro vivo que león muerto. Porque el que vive tiene esperanza. Que aceite a Jesucristo y se salve. Y deje de hacer perro. Porque los perros no entran a la ciudad celestial. Está hablando de personas en pecado. Los perros no entran a la ciudad celestial. Esta mujer era un perrillo. Jesús le dijo, no está insultándola. No está ofendiéndola. Le está diciendo la verdad. La verdad es esa. Usted acepta a Jesucristo. Deja de ser un perrillo y se convierte en una oveja del Señor. ¿Quién vive? Así de sencillo. No está permitido echar el pan de los hijos. ¿Cuáles son los hijos? El pueblo de Israel. Los hijos de Dios que tenían la ley. Estaban perdidos. Ahora, Señor. No está bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Le contestó una palabra dura. Ahora, Señor. Que me ven. A su nombre. Ahora, Señor. ¿Y qué pasó? Entonces, ella vino y se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. Versículo. Aleluya. 27. Y ella dijo, cuando le dice al Señor, no está permitido echar el pan de los hijos a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor. Le está aceptando esa palabra. Y ella sabía que era eso. Todo el que está en pecado debe saber que eso es. Cuando viene el Jesucristo, cambia. Nace de nuevo. Y ya no es un perrillo, sino una oveja del Señor. ¿Quién vive? Pero ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se humilló. Ese ama humillarse. El Señor dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orara en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar. Cuando, cuando la persona se humilla, cuando la persona reconoce que está en pecado, y le dice, Señor, ten misericordia, he pecado, perdóname, que me vean a su nombre. Esta mujer reconoció que era perrillo. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Ahora, Señor, aleluya, versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, eso le salvó, la fe, la fe que cosa es, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no veía todavía la sanidad de su hija. Ahora, Señor, ella tenía certeza y convicción que a través de Jesucristo su hija iba a quedar sana. Esa es la fe. Ahora, Señor, usted también tenga fe. Diga, yo sé que con la oración aquí, mi familiar va a estar sano y curado. Sé que tiene un familiar enfermo, o en la cárcel, o en el hospital. Diga esa palabra y Dios le va a escuchar. ¿Quién me ve? A su nombre. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada desde aquella hora. Y a su nombre. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio? Aleluya, poder de Dios. La mujer llega a su casa. Su hija sana y curada. Preguntó, ¿a qué hora se ha sanado? A tal hora. Y ella sabía que era la hora que Jesús le dijo, tu hija está sana. Ya vive. A su nombre. Pero por la fe, pues, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto era una de las cosas que no tenían los judíos. Los judíos no tenían fe. Y vivir sin fe, te va a la condenación, pues. Apocalipsis 21, 8 dice, Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre, que es la muerte segunda. Usted sin credo diga, Señor, aumentame la fe. Y aceite a Jesucristo por fe, porque a Él no lo vemos. Aceite a Jesucristo por la fe. Gloria al Señor. Y Él lo va a perdonar. Y Él le va a ayudar. Yo solamente crea en Él. Y siempre ponga su mirada en Cristo. No ponga la mirada en un hombre. Todo hombre, dice la Biblia, es mentiroso. Más Dios es veraz. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos ahora a la doctrina de demonios. Desde que iba a venir por acá, yo pensaba en esta doctrina. Hay doctrina de demonios. Que usted con la Biblia tiene que defenderse, si es que quiere ser salvo. En 1 Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor. 1 Epístola. Epístola son cartas que escribía el apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 1, adelante. Predicción de la apostasía. Gloración. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hay. Por eso es que la gente está mal, pues, padece cosas porque está enseñada por espíritus engañadores. Gloración. Doctrinas de demonios. La doctrina de demonios o te agrega o te quita de la Biblia. La Biblia dice, no quites ni agregues a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 11 dice, el que habla, hable conforme a lo que esté escrito en la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no se le da interpretación. ¿Quién vive? Es lo que hacemos acá, pero por eso Dios está con nosotros. Aleluya. Y Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a su nombre. Diga usted también así. Hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas que te dicen que el ídolo es santo. Y el ídolo no es santo. Gloración. ¿Cómo sabemos? Ahora su vida en Primera de Corintios, para que sepa que el ídolo no es santo. Y sepa quiénes somos los santos. Y a su nombre. Los santos andamos como santos, hablamos como santos y nos vestimos como santos. ¿Quién vive? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién santifica? Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Y la doctrina de demonios te pone un ídolo y te dice, ese es Jesucristo, ese es santo. Aleluya, que a mí me ven. El ídolo no es santo, el ídolo es pecado. Porque la Biblia dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, porque Dios es fuerte y celoso. Que visito la maldad de los que me aborrecen. El que cree en esos ídolos porque el hombre le ha engañado, que es un santo y le tiene temor. El santito dice, aleluya, porque le ha engañado, pues son doctrinas del diábolo, doctrinas de demonios que viven a su nombre. Bautizar niños, doctrina de demonios. Jesús no se bautizó cuando era niño, se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo a nosotros. Él dice, aprendan de mí, si él se bautizó a los 30 años que era mayor de edad en Israel, nosotros aquí en la iglesia de Pentecostal de cosecha, bautizamos a los 18 años que ya es mayor de edad. Ahora, Señor, ¿quién vive? Ya, a los 18 años. Desde que nace el niño, desde que está el vientre de su madre, hasta los 18 años, Dios cuida de ese niño. Si ese niño se muere, se salva, porque los tales es el reino de los cielos, ya es su nombre. Por eso murió Jesús. Ya de 18 años, ya ahí si la persona debe escuchar el mensaje de Dios y creer en el Señor Jesucristo, y bautizarse y vivir, gloria al Señor, como niño en la malicia. El Señor Jesús dice, si no te volvéis como un niño en la malicia, no entras en el reino de los cielos, ya es su nombre. Hay que ser como niños en la malicia. El apóstol Pablo dice, hermanos, ser maduros en la manera de pensar y niños en la malicia. Algo que es en el revés. Niños en la manera de pensar, en la manera de trabajar y maduros en la malicia. La malicia es un pecado terrible. Por malicia blasfemaban los judíos que Jesús era hijo de fornicación. Y esa se llama blasfemia. Y a su nombre. Y la blasfemia no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el veniderio. Aquí Pablo dice, Señor de ellos, en todo lugar donde invocan el nombre del Señor Jesucristo, son llamados a ser santos. Santos somos nosotros. Inmundos, para poder entrar a la vida eterna, porque sin santidad nadie va a Dios, porque Dios es santo. Y Dios no puede habitar con inmundos. El pecado te vuelve inmundo. El ídolo es inmundo. El ídolo es obediencia y rebelión contra Dios. Y a su nombre. Hay gente que habla de Dios y te hace un ídolo. Entonces, ¿a qué Dios le está sirviendo? El apóstol Pablo dice que los que creen en los ídolos están rindiendo culto a los demonios y no a Dios. ¿Quién vive? Y por eso acá dice que hay doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores que engañan. Y el engaño te lleva a la condenación. Usted tiene que pelear la buena batalla y defenderse. ¿Quién vive? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que tenían que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. Aleluya que me ven. ¿Por qué dirán qué? Casarse. Hay personas que hablan de Dios, tienen temblando templos, pero no se casan. Y para ser un hombre de Dios que dirige una obra de Dios, tiene que tener su esposa y sus hijos en su gestión. Saber gobernar bien su casa para que pueda gobernar bien la casa de Dios. La Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? ¿Quién vive? Acá no supo gobernar su casa. Se casó con una mujer que se llama Jezabel, y Jezabel era el que lo mandaba. Aleluya, ¿quién vive? El que lo hacía pecar. Ahora, Señor, Jezabel, ella practicaba adulterio, se pintaba con antimonio en los ojos la boca para seducir a los profetas de Jehová. Y una vez que los seducía y los hacía cometer adulterio, los condicionaba. ¿Quieres seguir viviendo? Vuelvete profeta de mi Dios. Aleluya, ¿quién vive? Si no, yo le digo al rey, y el rey lo mandaba a matar, porque no podía nadie tocar a una mujer del rey, inmediatamente lo mataban. ¿Quién vive? Y así Jezabel conquistó a 850 profetas de Baal, y también eran profetas de Dios. Aleluya, ¿quién vive? El profeta de Dios tiene que servir solamente a Dios, no puede servir a dos señores. Ellos servían a Jehová y servían a Dios. Por eso leía, le dice, ¿por qué estás en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvele a Dios. Y si Baal es Dios, sírvele a Baal. ¿Por qué tienes que estar sirviendo a Jehová y a Baal? Lola, Señor, ¿quién vive? Así dice la palabra Dios. Lola, Señor. Y es lo que tenemos que hacer, pues. Le servimos a Dios y a otra cosa. Estamos traicionando a Dios. Y Dios es celoso, y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Entonces eso de los siglos viene desde antes. Y para ser un hombre de Dios, tiene que tener su mujer. Pero tenía su esposa. Tenía sus hijos y era pastor. Paulo era eunuco. Eunuco quiere decir que no podía tener una relación carnal con una mujer, porque tenía don de continencia. Entonces, si se casaba con una mujer, por otro se casaba. Y Pablo dice, quisiera que todos los hombres sean como yo. Pero por causa de la incontinencia mando que los jóvenes y las viudas, los viudos, se casen antes que estarse quemando. ¿Quién vive? Estar practicando relaciones carnales sin casarse es fornicación y se está quemando para leer el juicio. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Pablo no se casaba, por eso nunca fue pastor. Él fue apóstol, fue profeta, fue maestro de la palabra de Dios, fue evangelista, menos pastor. ¿Por qué no fue pastor? Porque él no tenía esposa. Él no tiene esposa. Para ser pastor tiene que tener esposa. Evangelista es el que predica en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, lleva la palabra de Dios. Evangelista. Él se puede andar sin esposa o también con esposa, no hay problema. Gloria, Señor. Señor, pero el pastor tiene que tener su esposa, porque eso dice la Biblia, y sus hijos sujetos a ese hogar, que en vez de, para que pueda gobernar bien la casa del Señor. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Cuando conocí el Evangelio, era soltero y me gustaba estar soltero, tranquilo. Pues, pues, antes que sea pastor, el Señor me dijo, cásate. Aleluya, que me ven. Ahí se se pusieron un poquito, fui a las cosas. Ya me gustaba ser soltero, trabajaba haciendo mis corbatas, soltero, normal, tranquilo. Aleluya, me iba a la iglesia, me iba a la radio, a hacer radio. Regresaba a tres de la mañana, con la luz apagada, porque en esos tiempos había terrorismo en Lima. ¿Quién me ven? A su nombre. Hasta que el Señor me dijo, cásate. Y así me dijo, cásate, pues. ¿Con quién, Señor? Y me mostró la esposa, justamente la esposa que tengo. Hace treinta, hace de treinta y un años que estamos casados. ¿Lora, Señor? Aleluya. Y yo me casé, y Dios mío, en Brasil, como pastor. A mí no me dijo ningún hombre, ningún hombre me llamaba, ni estudiaba para ser pastor, no. Sabiduría terrenal, animal diabólica. ¿Quién me ven? La verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría es la que viene de arriba, de lo alto, del cielo. Dios reveló en Brasil para que me unjan como pastor. Un pastor, un pastor. ¿Quién me ven? Es el pastor que Dios pone. Aleluya. Para otros no soy pastor, dice Pablo, no soy evangelista, pero para vosotros sí lo soy, porque había multitud de gente cuando predicaba a Pablo. Él no era pastor. Él no era pastor, no hacía cena, no hacía matrimonios, porque no era pastor. ¿Por qué me ven? A su nombre. Y aquí está hablando, gloria al Señor, la palabra de Dios dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse. Aleluya. ¿Quién me ven? Dios no prohíbe que se casen. El primer matrimonio lo hizo Dios en el huerto del Edén. Dios formó al hombre Adán del polvo de la tierra. Por eso cuando morimos, nos vamos, nos entierren, porque la Biblia dice, del polvo fuiste y al polvo volverás. Esto está escrito acá. Aleluya. ¿Quién me ven? Dios crió al hombre. A la mujer no la formó. A la mujer Dios sacó una costilla del hombre y formó a la mujer para que sea ayuda idónea. ¿Ya su nombre? Pues que en el cielo no van a haber mujeres. Mujeres ahí acá. Se casan el hombre. Ya como ayuda idónea. Arriba no va a haber mujeres porque la mujer es sacada de la costilla del hombre. Aleluya. ¿Quién me ven? Ni tampoco va a haber matrimonio. El matrimonio es acá. Por causa de la carne. Pero cuando ya nos vamos arriba, tanto la mujer como el hombre van a tener un cuerpo similar a los ángeles. Ya no va a haber mujer, ya no va a haber mujer, hombre, ¿sí? ¿Y por qué no va a haber mujer? Porque la mujer es la costilla del hombre. Y hace un hombre. Hace un hombre. ¿Quién vive? Si Dios se hubiera formado a la mujer del pueblo de la tierra, claro. Resucita así de mujer. Dios no formó a la mujer del pueblo de la tierra. Dios le sacó la costilla al hombre para hacerle una mujer que sea ayuda idónea. ¿Quién vive? Pero esta ayuda idónea pecó porque la serpiente le engañó. Y le dio a Adán y lo hizo pecar. Y los dos murieron. Y seguimos muriendo por causa de ese pecado. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre. ¿Por qué le engañó la serpiente a Eva? Porque Eva le aumentó la palabra de Dios. Dios le dijo del árbol no comerás. Nada más. El día que ayer comiera vas a morir. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente se le aparece a Eva. Y le dice así que Jehová ha dicho que no comas de todo árbol. Eva le dice de todo árbol. Le cuento podemos comer. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis ni le tocaréis. Del fruto dijo. Del fruto del árbol. Del bien y del mal. No comeréis ni le tocaréis. Y Dios no le había dicho ni fruto ni tocar. Eva podía tocarle al árbol. ¿Ya? Lo que no tenía que comer de ese árbol. Es como yo agarro esta madera. La puedo tocar pero no me la puedo comer. ¿Quién vive? Así de sencillo. Para que usted se dé cuenta. Dios no le había dicho no le toques. Ella podía tocarle al árbol. Podía pasar por ahí. Lo tocaba como tocar a cualquier árbol. Una cosa es comer y otra cosa es tocar. Por eso le dice no le aumentes a la palabra de Dios ni le quites. Habla tal como está escrito. ¿Quién vive? Para que hagas como está escrito en él. Dice entonces harás prosperar tu camino y todo te sale bien. ¿Quién vive? Eva no prosperó su camino porque le dijo no le toques a la serpiente. Y Dios no le guardó. Cuando usted habla la palabra de Dios tal como está escrito el diablo se quema. Aquí los demonios salen gritando porque el diablo se quema. Porque aquí se habla la verdadera palabra de Dios. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Aquí se prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios crió para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay denominaciones que prohíben comer carne o algo de otras cosas. Por ejemplo los adventistas hipócritas del diablo. Aleluya. Guardan el día de reposo y ahora no estamos en día de reposo. Ahora estamos en la gracia de Dios. Aleluya. Jesús no mandó guardar el día de reposo. En la ley estaba pero Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque el pueblo lo hacía en pecado. Y para que lo hagas en pecado mejor no hagas nada. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces los adventistas prohíben comer ciertas comidas. Aquí no prohibimos comer nada. En la ley Dios dice que no coma carne de cerdo porque el cerdo es un animal inmundo, un animal cochino. Ahora nosotros sí podemos comer ese animal. ¿Por qué? Porque con la oración dando gracias a Dios el alimento es santificado y deja de ser inmundo. Así de sencillo. ¿Quién vive? Eso dice acá. Gloria al Señor. Entonces los adventistas que tienen doctrina de demonios. te hablan de la Biblia, te hablan por televisión, por radio, pero son unos hipócritas. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. Aleluya. El versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, pues comemos cerdo nosotros. El pueblo judío no podía comer cerdo. Aunque sí comían. ¿Por qué comían? Porque el cerdo es agradable. ¿O no es agradable el cerdo? Claro, ahora ya no porque al cerdo lo crean con basura. Antes no lo creaban al cerdo con basura, lo creaban con maíz y la carne. Era una carne agradable. Aleluya. ¿Quién vive? Y sigue siendo agradable. Siempre y cuando el cerdo lo crean con maíz. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces los judíos sí comían cerdo. Y se escondían a comer el cerdo. En lugares así se metían en un cuarto y comían. Pensando que Dios, como estaban metidos en un cuarto, Dios no lo veía. No se equivoque. Dios te ve en todo lugar. Así te metas a un hueco, te escondas ahí, ahí te está mirando. Dios te ve todo. Conoce nuestros pensamientos, tiene contados nuestros cabellos. El salvista dice, estamos siendo teniendo, teniendo, a dónde huiré de la presencia de Dios. David, porque David conocía a Dios. Usted conózcalo también. ¿A dónde huiré de la presencia de Dios? Si me voy, cual había los cielos, ahí tú me estás viendo. Si cabo un hueco y me cierro ahí de ese hueco, ahí tú me estás viendo. ¿A dónde voy a huir? Los judíos pensaban que Dios, si se metían a una habitación a comer carne de cerdo, Dios no los estaba mirando. Y esa es burla en la presencia de Dios. ¿Quién vive? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eso cegará. Y a su nombre. Gracias a Dios, que Dios es misericordioso. Tardo para la vida y grande misericordia. Pero sin castigo no te dejan. Porque aquí está escrito, no te voy a dejar sin castigo. Te voy a castigar. ¿Quién vive? Haces cosas malas, te voy a castigar. ¿Y para qué te castiga? Para que puedas ser salvo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, acá los cristianos oramos antes de comer, porque con la oración el alimento es santificado. El Señor Jesús dice, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Alguien nos quiere envenenar, nos invita amablemente, pero en su corazón está envenenarnos. Nos pueden dar comida con veneno. Cuando oramos, ese veneno no nos va a hacer daño, porque Dios lo va a santificar. Así de sencillo. Por eso el Señor Jesús dice, tomarán cosas mortíferas y no les va a hacer daño. Son señales del Evangelio. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, usted cuando consuma algo, dele gracias a Dios. Una oración de medio minuto. Señor, te doy gracias por estos alimentos. Bendícelos, santifícalos en el nombre del Señor Jesús. Suficiente. Y ya usted está cumpliendo con lo que la Debría dice. Pero hay que dar gracias. Gloria al Señor. Los animales dan gracias. Y por eso los animales no trabajan y comen mejor que nosotros. Y a su nombre. Gloria al Señor. Los animales dan gracias. Ellos cumplen con lo que Dios les ha determinado. Ellos alaban al Señor en la mañana, las aves. Están alabando a Dios. El asno rebuzna y está alabando a Dios. El gallo canta en la madrugada, está alabando a Dios. Y nosotros de madrugada podemos levantarnos, doblar nuestras rodillas y alabar a Dios también. Y orar un momento. Aunque sea un Padre nuestro. ¿Quién vive? Y el Señor dice. Lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Y a su nombre. Muchas cosas quisiera hablarle por el momento ahí nomás. La Biblia dice. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Casa. Yo me diría carvado, carvado. Vamos a ponerlo de pie. Todo de pie. Gloria al Señor. Reunímonos aquí. Para glorificar su nombre. Todo, todo. Reunímonos aquí. Para glorificar su nombre. Reunímonos aquí. Para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu palabra Señor. Gracias Señor. Ayúdanos Señor. Aumenta la fe. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Enséñanos Señor a guardar tus mandamientos. A ponerlos por ahora mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos. Bendice, salvo en estas almas de mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Baje su mano. Quiero hacer una oración para los que quieran recibir a Jesucristo. La Biblia dice Romanos capítulo 10 versículo 8 adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó los muertos serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. En ese momento la persona pasa de muerte a vida. De la potestad de Satanás de donde se encontraba a la potestad de Dios. De las tinieblas a la luz. Jesús es la luz. Él dice yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas. Si usted viene primera vez yo quiero hacer una oración que va a repetir usted. Y los que ya han aceptado a Cristo voy a hacer una oración para que se reconcilie. Amén. Levantemos nuestras manos. Oye, entonces ahora usted también que nos escucha quiere aceptar al Señor Jesucristo puede hacerlo. Repita conmigo. Señor mi Dios. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Mi Dios eres tú Señor. Ten misericordia. Ten piedad. Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo. Borra mis pecados. Límpiame. Purifícame. Cuerpo. Alma y espíritu. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Graspito Santo. Amén. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias Señor. Amén. Tomen asiento. Siéntese. Siéntese. Gloria al Señor. Siéntese los hermanos y hermanas. Ahora no hay muchos. Pero el viernes va a estar esto llenecito. Que hay invitados todos para la campaña de tres días. Ahí si llegue temprano. El viernes va a estar llenecito esto. Sábado también llenecito. El domingo ya no entra. Entonces nos vamos para allá. Y también va a estar llenecito. Aleluya. ¿Quién vive? Porque la gente acude. Porque cuando llega cantidad de gente. Sobre todo católicos milagros. Acontecen tremendamente. Los demonios comienzan a gritar. Ahora no se gritarán. Porque la mayoría está liberada. Pero cuando viene gente. Sobre todo primera vez. Vienen embrujados. Se hechizaron. Las brujerías salen gritando. Por la boca de las personas. ¿Quién vive? A su nombre. Porque el Evangelio es poder de Dios. Vamos ahora a las ofrendas. Aquí se pide una ofrenda especial. El que puede la hace. El que no puede no se preocupe. Porque el milagro es gratuito. Amén. No diga. Yo no he traído plata. No voy a recibir milagro. No. Nada. No ha traído. Pero usted siente en su corazón dar. Otro día usted puede dar. Cuando Dios le bendice. El lima. Una persona que llegó. Enferma. Y sin trabajo. Y cuando se pidió ofrenda. Ella sentía en su corazón. Cómo no tengo para ofrendar. Decía. Cómo no tengo para ofrendar. Y después que terminó el culto. Se fue. Encontró trabajo. Al salir nomás. Y cree que le pagaban. A la semana llegó con una ofrenda de 20 dólares. Y dio su testimonio. Que era lo que pensaba. Cuando estaba pidiendo ofrenda. Y después ofrendó. Y el milagro lo recibió ese mismo día. ¿Quién vive? Aquí se pide una ofrenda especial. La Biblia dice que los primeros cristianos vendían casas, heredades. Y la traían a los pies de los apóstoles. Para la ofrenda de Dios. Es el Evangelio. Ya. Aquí también pedimos ofrendas. Que al diablo no le guste. Que a los envidiosos no le guste. Es cosa de ellos. Ya. Un diablo cuenta Dios. Que vive. Aquí pedimos porque las ofrendas y diezmos. Esta es la Biblia. Dios dice. Traigan diezmos. Traigan ofrendas. A la alfolía. Pruébame ahora en esto. Yo te voy a bendecir. Hasta que sobreabundo. Y te voy a librar del devorador. El devorador te queda robar. No te va a poder robar. Porque estás diezmando. Cumpliendo con tu diezmo. Porque vive a su doble. Vamos a las ofrendas. Yo te voy a ir.